¿A cuánto estamos de la frontera? ¿Qué pasa? ¿Ya estás cansada? ¿Qué te pasa a ti? ¿Eres gallego o es que no sabes contestar a una pregunta? De aquí a la noche tenemos 20 kilómetros de marcha. Así que procura no quedarte atrás, porque no te voy a llevar en brazos. Ya te gustaría. ¿Qué pasa ahora? Nada. No te habrás hecho daño, ¿no? No. Mejor, porque ya sabes lo que le hacen a los caballos cuando se rompen una pata, ¿no? Supongo que no te imaginabas esto cuando decidiste venir a España a ver a mamá, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Este camino nos llevará cerca de la frontera. ¿Y cómo sabes que vamos en la dirección buena? Pues porque va hacia el sol, hacia el oeste. Portugal está al oeste. ¿Te enteras? Por lo menos te sabes orientar. Algo es algo. Es lo que tenemos los que improvisamos, que sabemos movernos por el mundo. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos o quieres que te explique cómo te puedes mover en el campo? No, no. Sigue. Mira, parece que vamos a tener suerte. ¡A la paz de Dios, señor! Buenas. ¿Va usted para el pueblo? ¿Quién lo pregunta? Me llamo Sebastián Andújar y ella es mi mujer, María Esteban. Se nos ha estropeado el coche unos kilómetros más allá y queríamos ir al pueblo a ver si alguien nos podía remolcar. Por aquí no pasan muchos coches. Estos pa' carros. Nos hemos perdido y buscando, buscando... No son los primeros, no. Sé que las carreteras por aquí están muy mal. Es lo que digo yo, que no hay interés en arrebar nada de nada. ¿Qué me va a contar a mí que soy viajante? Lo que no haya visto ya por las carreteras de España... Afortunadamente siempre hay buena gente dispuesta a echar una mano. Anda, suban. Muchas gracias, caballero. No saben cuánto se lo agradezco. Mi mujer y yo vamos pa' Portugal. Tenemos unos amigos allí. Por cierto, la frontera no queda muy lejos, ¿no? En el pueblo. No, a una miaja. Pero antes tendrán que arreglar su coche, digo yo, ¿no? Ahora, hombre, claro, claro. No vamos a ir a Portugal sin el coche arreglado. ¡Arregareto! ¿Has visto, cariño? Aquí vas a ir comodísima. Este es un buen bulo, ¿sabe usted? Sí. Se haría este camino a ciegas y no se equivocaría ni una sola vez. Salimos todas las mañanas al campo por forraje y leña. Los inviernos aquí, en este paraje, son muy duros. Ya me imagino. Aquí hasta Dios se ha olvidado de nosotros. Sí. Ya he visto que no hace muy buenas migas con él. Por la cara que ha puesto cuando me ha saludado. Yo esas cosas de los curas que quiere que le diga. A mí todos los curas son unos aprovechados, hombre. Yo me callo porque no queda bien eso de meterse con el clero. Pero tampoco les hago la rosca, ¿eh? ¿Anda usted muy calladita, señora? Sí, es que estaba enfadada. Me echa la culpa por lo del coche. ¡Ay, las mujeres, las mujeres! Ságanle cuatro con la Antoña, verá cómo se le pasa. ¡Arregareto! ¡Oh! Una moto. ¿Y qué pasa? ¿No es normal? No. Ya le he dicho que esto es solo para carros. Ahora hay que sujetar bien al careto que este no está acostumbrado a los motores. ¡Quieto, careto! ¡Quieto! ¡Quieto! La madre que me parió. Pero si es en guardia. Se me ocurre a mí que podía decirle lo del coche. A ver si... ¡Ay, Jesús! Eso sí que es una buena cara, Antoña. ¿Sí, señor? ¡Quieto, careto! ¡Quieto, quieto! Tranquilo, chico, careto. Tranquilo, careto. Ya no hay más motos. Ya, ya paso. Ya. Es la primera vez que me cruzo yo con ese guardia por este camino. Ese no es del pueblo, seguro. Se ha perdido. No les he querido decir nada, porque estaban ustedes liados con lo de las jalantoñas. ¿Qué? Ya le ha perdido la de su mujer. Ahí va. ¿Unos torturitos? Seguro que el guardia no tarda mucho en volver a interrogar al campesino. Lo mejor que podemos hacer es seguir campo otra vez, aunque haya que dar algún rodeo. El que no se anda con rodeos eres tú. En nudo fresco estás hecho. No hacía ninguna falta que me besaras. Bueno, creí que te había gustado. ¡Quieta! No te pongas nerviosa. Si antes, mientras te besaba, no te has resistido. ¿Y qué te harías que hiciera? ¿Que me pusiera a gritar? Bueno, ¿y qué se te habría ocurrido a ti para callar al campesino y escondernos, eh? Total, para saltar del carro. Hay que ganar tiempo. ¿Dónde vas? ¡Quieta! Te he dicho que mires al sol y siga su camino. ¿Podemos hacer un descanso? No. Necesito parar solo un minuto. Ya pararás cuando lleguemos a la frontera. Por favor. No estamos de excursión, Andrea. Por favor. ¡Está bien! ¡Es el tobillo! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Puede ser un esguince! ¿Te crees que no lo sé, eh? Vamos a hacer. Cuidado. Tendremos que hacer noche. Hay un caserón cerca de aquí. Creo que podré llegar. Con cerca. Despacio. Dame. Espera. Espera que te ayudo. Apóyate en mi hombro. ¡Quita! Deja de hacer, el idiota, y apóyate. Espera. Te he dicho que puedo. Bien. Ya casi estamos. Ya lo veo. Mucho daño en el tobillo, no en los ojos. ¡Espera! Voy a hacer un fuego. ¡Quieta, quieta! Nada de fuego. Podrían descubrirnos. ¡Joder! ¿Qué haces? Intentar reducir el esguince. Así podremos seguir hasta la frontera. Está anocheciendo, será mejor esperar a mañana. ¿Me ayudas o no? Si lo haces mal, te quedas cojo. ¿Y qué coño quieres que hagamos? ¿Que vaya la pata coja hasta la frontera? ¡Cuidado! Si me dejas, yo puedo reducirte el esguince. ¿Pero qué te crees? ¿Que esto es una práctica de auxilio social o algo así? ¡No! ¡Ahora! ¡Tú! ¿Pero qué coño has hecho? Arreglado. ¡Joder! Ya casi no duele. No te levantes todavía. Podría volver a torcerse. ¿Qué? ¿No te esperabas que la burguesita supiera hacer eso? Pues he curado cosas mucho peores. Y no es la primera vez que estoy huida. El verano pasado escapé por los Pirineos a pie con un hijo en brazos. Te aseguro que fue mucho más duro que esto. Y no me torcié el tabello. ¿En serio cruzaste los Pirineos? Sí, con mi marido. Él trabaja para el partido. Está en París, ¿no? Antonio Ramírez. Lo leí en la carta. Pues tiene que haber sido duro para él. Dejarte venir sola. Si es complicado para uno, imagínate para dos. Además, alguien tiene que estar con nuestro hijo. Antonio es un gran hombre. Antonio, sí. Es un idealista. Haría cualquier cosa por la causa. Ten, bebe. Gracias. 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 Gracias por ver el video.